Hoy el congresista republicano Mario Díaz-Balart solicitó, número uno, condenó el hecho de la pésima disposición política de Miami-Dade y del estadio de los Marlins y de los políticos en general al permitir que el equipo de la dictadura cubana, instrumento histórico de adoctrinamiento y de sometimiento al pueblo cubano, bueno, puede ser presente en Miami. También en esta carta el republicano, nuestro congresista Mario Díaz-Balart, pues exige investigación para todos aquellos peloteros que viviendo en Estados Unidos han decidido jugar con el equipo Cuba. Me parece fantástico. Si no hay ninguna violación de las restricciones, bueno, pues felicidades. Pero estoy seguro que alguna o más de una violación habrá aquí cuando todo, absolutamente todo, pertenece y responde al Partido Comunista. El INDER responde al Partido Comunista. Así que, bueno, gracias a nuestro representante Mario Díaz-Balart, hasta el momento el único que nos hayamos enterado que se ha proyectado contra este irrespeto que promueve el clásico de béisbol como pretexto para que estos desfenestrados vengan aquí a burlarse del exilio cubano. Esto es una estrategia, sí. Esto está fríamente calculado, sí. Mire cómo el de los CDR, porque el Sacha, mi querida Sacha Tirador, que ha puesto ataques hacia mi persona por la convocatoria, que das cuenta que todos están en nuestra lista. Yo me quedo. No hay un solo nombre que aparezca que no haya sido ya detectado previamente por nosotros. Ni uno, ni un solo nombre. Bueno, creo que el rapero de ayer, que también hizo un video que el otro día yo lo halagaba y ahora le tiraba. Cuando haces algo bueno, te halago. Cuando haces una porquería, te tiro. Es así, demuestro que no tengo nada en tu contra a nivel personal, pero sí de tu accionar. Bueno, Sacha Tirador, contra la que tengo todo a nivel personal y profesional, porque esto es un c*** que tiene la capacidad de locomoción, o sea, es un c*** que se mueve de un lugar a otro. Mi querida Sacha Tirador, no, no, pero dejen esta foto, no me pongan la foto de hace 35 años atrás, porque la gente no la va a conocer. Nuestra querida Sacha Tirador ha hecho estas declaraciones públicas en las que me acusa de ser de los CDR por convocar a manifestaciones en el estadio. No, Sacha, no soy yo el de los CDR. El de los CDR es Gerardo. Este es el de los CDR, que fue justamente a despedir al equipo Cuba y que ahora está proyectando desde sus cuentas de Twitter, bueno, pues los carteles que están poniendo en Nueva York en apoyo al equipo Cuba. Me parece muy gracioso. Muy gracioso esto.